Ivania Álvarez del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco asegura que la crisis sanitaria está siendo usada por el gobierno de Nicaragua para no avanzar en el tema de reformas electorales y continuar gobernando en el país. La pareja Ortega Murillo ha utilizado la estrategia de retrasar los tiempos, lo vimos llamando a un diálogo sin ánimo de buscarle una salida pacífica, ha instado a más diálogos siempre para retrasar la salida y están utilizando la pandemia otra vez para sostenerse en el poder. De forma criminal están buscando cómo alargar su poder, cómo perpetuarse en el poder y no están interesados en subsidiar a los mates poseídos, en darle protección a los médicos, sino que están ocupando la pandemia como excusa para perpetuarse en el poder. Asimismo, Álvarez agrega que se debe continuar denunciando ante los organismos internacionales de derechos humanos la realidad del país. Hay que seguir insistiendo en que debe salir, en que deben de irse, ya no tienen cómo gobernar, está incapacitado todo el régimen, toda su familia para seguir gobernando. Yo creo que todos los nicaragüenses sabemos en qué estado vivimos, en un estado policíaco de asedio y que el régimen va a ocupar cualquier estrategia para perpetuarse en el poder. Debemos seguir exigiendo y presionando que se vayan, que se vayan ya y desde la comunidad internacional seguir pidiendo el apoyo para que castigue a los criminales. Sobre todo en estos momentos, donde han dejado al pueblo manos arriba y a su suerte, escondiendo los casos, escondiendo las pruebas, haciendo entierros nocturnos con paramilitares y no proveyendo la información, no solo a los medios internacionales y nacionales, sino a los propios familiares. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.